Yo vine de Haití para apoyar a ustedes Tengo 13 horas montado en una cama Señores, monedores, it's showtime to the mundo, motherfuckers It's showtime, motherfuckers! El satán Al rebelio El cintio El más gay del equipo, el coqueto Romel Brito ¡Bien! ¡Vamos, bueno! Este es como el Homera, quedará como un martillo ¡O sea, bueno! ¡Bien! 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 ¡Y el fútbol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!